Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Influencer dañó patrimonio haciendo parkour, y a la izquierda podemos ver al Palacio de Gobierno. En 1800, este lugar fue testigo de fieras batallas de la Independencia, y en 2023, un influencer moco le reventó una esquina a la marquesina de la ventana. ¡Bueno, hermano! ¿Te estás pensando? Es que le tumbes el canal a la verga, dice. ¡Que no saques sus frutas! Es cierto, pero no, yo te quiero mucho. El influencer Johnny Montesana... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? El influencer Johnny Montesana, a saber quién es, ha causado daños al patrimonio del Palacio de Gobierno de Jalisco mientras practicaba parkour. En un video que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver cómo Montesana salta desde una marquesina del edificio histórico y termina derivando una parte de la fachada lateral hecha de cantera. La Secretaría General de Cultura del Gobierno de Jalisco ha presentado una denuncia formal contra el influencer por el daño causado al edificio. Y como estamos hablando de un influencer promedio, le tuvieron que explicar el significado de secretaría, denuncia y formal. ¡Esto es a babote! ¡Esto sale chill, chiste! Sí, a May. ¡Solo ir a todos, toda la raza ponen manzanas en el chat! ¡Soy sus fan! ¡Soy sus fan a todos los que ponen manzana! ¡Oh! Tomates, no, porque eso significa que quieren que se bajen del escenario. Assassin's Creed México, parkour destructor. El vato, prepárense porque esto solo se puede hacer una vez en la vida, por si te vas a ir al bote. El IMSS pone maíces, el pisto a la manzana. ¡Ay, güey! Ese güey, ¿ya viste? Se llama Zeta. Y su... ¡Oh, Zeta! Y pone manzanas. La manzana... Manzananota. ¡Ah, chinga! ¿Cómo que limones, güey? No, esos son los que traigo aquí colgando pa' ti, güey. La manzanota. ¿Qué más? Manzanota. La puñonota. El palacio de gobierno... El palacio de gobierno es un monumento histórico construido en el siglo... Del otro... No, no sé. De otra vez, del otro. Dieciocho. Es que no sé cómo se ve esto. Dieciocho. 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 El palacio de gobierno es un monumento histórico construido en el siglo XVIII y se ha notificado al Instituto Nacional de Antropología e Historia China para evaluar los daños al inmueble. Las autoridades también han presentado una denuncia por daños a un edificio de valor histórico contra el influencer. El edificio es conocido por su estilo barroco, nuevo hispano y fue construido por los arquitectos Manuel José Coñique y Nicolás Enrique del Castillo. Además de su belleza arquitectónica, el palacio de gobierno es famoso por ser el lugar donde Miguel Hidalgo y Costilla emitió su decreto para abolir la esclavitud. Cuando lo construyeron, Miguel Hidalgo dijo, ojalá un día los jóvenes del futuro se pongan a brincar entre las ventanas y le rompan su madre a la marquesina. Cumplió su propósito. Sí, 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 Miguel Hidalgo soñó con ese pedo. ¿Qué? ¿Tiene trae video, maicita? Corre video, por favor. ¿Está viendo mi pantalla, padrinos? ¡Ey, quita el porno, quita el porno! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón, me equivoco! ¡Porque hay porno de enanos! ¡Porque no, perdón! Y aparte están vestidos de furros, ¡no mames! Lo que pasa es que... Es que lo vimos ayer. Es que puse de enanos porque si lo vimos ayer. Me gusta que sean de enanos porque me llama un poquito la atención ver qué sería alguien un poquito más alto que tú. No, que le chica. A ver, ya. ¡Ay, cierto, pollito! Ahí está. Chequense por si no habían mencionado bien, todo el público que tiene Johnny, que va a hacer ese salto. ¡Ay, águila! ¡Mierda! ¡Cayó! ¿Viste? ¡Mierda, mierda! ¡No tienen basura, chingada! ¡Está lloviendo, pidejo! Vamos a hacerlo otra vez porque probablemente este video ya no lo encuentras en redes porque le... ¡Ya lo quiten! ¡Barré! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Arbitro! ¡Ay! ¡Falta penal! ¡Mierda, mierda! ¡Se murió! ¡Pobrecito, güey! Si tan solo no hubiera hecho esas pendejadas. ¿Qué más? El terremoto o el tiempo se lo hizo un influencer, de hecho, sí. Sí, pues sí. ¿Qué más lo mismo? A ver, ¿qué más? Después de que el video se hiciera viral, los usuarios de las redes sociales solicitaron al alcalde de Jalisco que impusiera una sanción al influencer, similar a lo que ocurrió con otro influencer llamado Jofo Márquez en un incidente anterior. En respuesta a los comentarios negativos, Montezana ha puesto en privado todas sus redes sociales. Se sabe que es también actor y ha estudiado en el CIA y se dedicaba a crear contenido en Instagram y en TikTok. Ahora, ¿qué vamos a hacer sin los videos del Johnny Montezana? ¡Qué injusticidad! Sí, güey. Tú eres fan de ese güey, ¿no, Sergio? Del Johnny Montezana. Ándale. Sí, güey. Ese no es el que dice, say hi to my little friend. No, ese es Tommy Montana, güey. ¡Cabrón! ¡Ah, no, güey! El Johnny Montezana, ese güey que vendió Texas y vendió la Alta California y todo. No, ese güey, no me acuerdo cómo se llama, pero sí cuál dice. No, Antonio de Santana, pendejo. No, Johnny Montezana, güey, este güey, pasadísimo de verga con la guitarra. Mi padrino. No, ese es... Ay, güey, no, ese es... ¡Ah, no! No, también sí me lo sé, pero no tengo otro nombre. ¡Santana, güey! ¡Santana, pendejo! Ya te iba a decir... No, por un momento dije, ¿Ton Morello? No, no es ese. No. Ay, güey, me sirve un chiste bien horrible. ¡Ándale, imbécil! Y que rima con tu hermana. ¡Ándale! ¡Ahí vas! ¡No, qué! Pero no lo dije. Ay, pues... ¿Qué más, pollón? No, pues a día de hoy las cuentas de Johnny Montezana fueron suspendidas indefendidamente. El influencer a día de hoy fue visto enviando solicitudes de empleo a dos Subways, un Walmart, y están por su casa. Pues, güey, ya se ha tenido que poner a chambear de verdad, mi compadre. Qué triste ser influencer y no saber hacer nada más que, pues, brincar entre ventanas y darte en tu madre. Ese güey, lo que estoy investigando parece que era como un actorcito de Televisa, güey. Más que nada, o sea, no es como que tanto influencer. Era de esos actores que salen en la rosa de Guadalupe. O sea, es como que los llaman, les dan 400 bolas por el llamado, una nalgada y ahora les ha chingado su madre. Usted no vuelve a salir. No, y 400 pesos nada más de lo que le costó el Uber, güey. Si no, pura verga. Ah, claro, porque ahí te tienen todo el día para el llamado, les vale madre.